La nueva ley de tráfico que ya está en vigor en todo el territorio nacional eleva las sanciones por utilizar el teléfono móvil mientras se conduce. Legisla el uso de los patinetes y además ha retirado la opción de poder adelantar en velocidad máxima 20 kilómetros por hora si se trata de una carretera convencional. Estas son algunas de las claves que recoge la nueva ley. Aumentan de 3 a 6 los puntos a detraer por conducir sujetando con la mano el móvil. Se mantiene la multa de 200 euros y de 3 puntos de sanción si el infractor usa el móvil pero no lo tiene en la mano. Se elevan de 4 a 6 los puntos que se pierden por arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes. Se elevan de 4 a 6 puntos los puntos que se pierden por adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas o sin dejar la separación mínima de 1,5 metros. Suben de 3 a 4 los puntos que se descuentan por no utilizar o no hacerlo de forma adecuada el cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y otros elementos de protección. Pérdida de 3 puntos por mantener ajustado entre el casco y la cabeza del usuario dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce. Se suprime la posibilidad actual de que turismos y motocicletas puedan rebasar en 20 kilómetros hora los límites genéricos de velocidad en las carreteras convencionales cuando adelanten a otros vehículos. Además, obliga el uso del casco para usuarios de vehículos de movilidad personal como patinetes.